Luego de haberte informado hace una semana sobre la separación definitiva entre Claudia Lizaldi y Eamon Sean, era incierto cómo iban a pasar estas fechas pues recordemos que tienen dos hermosos hijos en común. Sin embargo, vaya sorpresa la que nos llevamos al ver que por el amor que le tienen a sus hermosos nenes decidieron dar la bienvenida juntos al año nuevo. Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los cibernautas quienes empezaron a sacar sus conclusiones sobre una posible reconciliación, ¿será? ¡Suscríbete al canal!